Bueno, vamos a ver cómo avanza. Quiero saludar al señor alcalde saliente de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. Esta mañana habló aquí muy duro, pero muy duro, el señor alcalde Fico Gutiérrez. Y dijo muchas cosas, reiteró el robo de billones de pesos, después de más de quinientos hallazgos de las autoridades de la pasada administración. Naturalmente esos temas pues los tiene que resolver la justicia, para lo cual pues los mellidinenses están muy atentos de conocer qué dice la justicia sobre ese robo que ha denunciado desde que llegó el alcalde Fico. Pero yo quisiera comenzar preguntándole a Daniel Quintero por el nuevo presidente de ISA. Señor exalcalde Quintero, gracias por atenderlos. Buenos días. Antes de hablar de los otros temas, de las acusaciones que oímos hoy, que no son nuevas, quiero preguntarle si usted le sugirió al presidente de la república el nombre de Jorge Andrés Carrillo para ISA. Buenos días. Hola, Julio. Un saludo para ti, para la mesa, para todos los colombianos que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por la oportunidad no solo de hablar de este tema, de hablar de lo que pasa hoy en Medellín en relación a UNE. Hoy se va a votar en segundo debate. El primero fue el viernes, es decir, sin debate. Van a votar la privatización de UNE después de que el alcalde Federico Gutiérrez había prometido no hacerlo y con una serie de irregularidades que ya podré expresar que hoy tienen preocupado a Medellín y que han llevado incluso a que lo chiflen y le griten pícaro. Y pues obviamente el alcalde está estresado, preocupado y gritando todo tipo de sandeces como lo ha hecho desde el primer día. Pero en relación a su pregunta, Julio, el doctor Carrillo, Jorge Carrillo, fue mi gerente de empresas públicas de Medellín. Él logró unos resultados excepcionales en EPM que además son imposibles de negar porque están ahí las actas y están los resultados públicos. Redujo la deuda, puso a funcionar Irrituango, amplió en 25% las utilidades solo en el último año, pero en general duplicó las utilidades de EPM y resolvió un montón de chicharrones que nos dejaron de las administraciones anteriores al punto pues de que el proceso que él está llevando hoy en ISA creo que no ha terminado pues lo puso en la final y la final es que una cazatalentos una de las más importantes del mundo verificó todos sus papeles así lo entiendo tampoco es que sea el proceso mío porque además yo no puedo intervenir en esos procesos pero me alegra de sobremanera que personas que estuvieron en mi administración pues sean validadas porque en su momento cuando yo la nombré dijeron muchas cosas y hoy los cazatalentos más importantes del mundo lo ponen a final está en el proceso y ojalá ganen alcalde pues exalcalde vamos al punto de la discusión de esta semana que tiene que ver contigo une y ese debate de enajenación usted lo había propuesto varias veces varias veces en el consejo se le fue negado y esta vez pues el ahora alcalde Federico Gutiérrez quiere que le aprueben ¿por qué en ese entonces por qué a usted sí debían aprobarle el proyecto y por qué a FICO en ese momento no deberían aprobar el proyecto? qué buena pregunta porque esa pregunta parte de una mentira que ellos dijeron de forma reiterada si cualquier persona lo revisa no solo mi plan de gobierno sino mi plan de desarrollo el plan de desarrollo dice de forma específica que había que crear una empresa de información pública incluso hablaba de la posibilidad de una vez de recoger a una en ese proceso cuando yo me convierto en alcalde paro la venta de torres que se hizo en la administración de Federico Gutiérrez la primera parte el óptico 1 yo lo llamo paro esa venta de torres que se estaba haciendo para desangrar la empresa y ahí tengo que decir varias cosas sobre ese desangre programado que se hizo para llegar a la situación que estamos hoy es que la van a vender a huevo y además trato de comprarla les hago una oferta que ellos me rechazan luego incluso le pido al gobierno nacional que le intervenga o la privatice que presento yo al consejo que es diferente a lo que presenta la alcalde yo presento la activación de la cláusula de protección del patrimonio público que creo que varias veces en el programa lo expresé que es la cláusula de protección del patrimonio público es la última opción que tiene EPM o es decir la alcaldía de Medellín de recuperar el control de UNI dado que esa cláusula lo que dice es o me compro o lo compro pero si usted no me compra el valor que yo digo que obviamente es el valor real al que ellos no van a comprar porque ellos no están dispuestos a pagar las cláusulas por lo que vale entonces va a una subasta donde EPM tiene la posibilidad de pujarra Millicom se opuso a eso la relación mía con Millicom fue una relación tensa difícil maluca porque no nos queríamos diferente al alcalde actual Federico Gutiérrez que le contrataron la hermana las hermanas del alcalde Federico Gutiérrez tienen todo un historial de ser contratadas por entidades adscritas a la alcaldía mientras él tiene posiciones de poder cuando era concejal de Medellín le contrataron a una hermana en el hotel una entidad que además es controlada por el consejo de Medellín cuando se vuelve alcalde le nombran a la hermana en Milico no más bien en Tigo Une mientras él es alcalde siendo alcalde él todavía le nombran la hermana en Iza en una filial de Iza en una empresa de Iza a pesar de que EPM tenía dos miembros de junta en Iza en ese momento bueno después vendió esa posición también porque además el alcalde Federico Gutiérrez ha sido un privatizador vendió Iza Gen vendió Iza vendió y ahora va a vender el resto de Une entonces en definitiva yo tenía por propósito recuperar el control contrario a lo que está haciendo el alcalde Federico Gutiérrez es vender el control completamente exalcalde exalcalde Quintero quiero que volvamos al tema del nombre del doctor Carrillo para Iza porque el alcalde Federico Gutiérrez reiteró una denuncia que él había hecho ya hace algunos meses y es que se vendió la gerencia de Afinia por un monto cercano a los ocho millones de dólares y que en esa venta habría participado además del doctor Carrillo pues personas de su administración usted desde que conoció esa denuncia ha podido investigar ha podido preguntar ha podido verificar si tiene alguna siderona sí señor y además no lo hice solo con eso lo hice con todas las denuncias para esas denuncias que ha hecho Federico Gutiérrez es que él es un mentiroso es un pícaro los pícaros son los que dicen mentiras entonces y por eso es que la gente lo está chifrando en Medellín él dijo primero que hagan quinientos hallazgos en contra de nuestra administración que terminaron siendo un informe forense perdón un informe de empalme ojalá hubiera sido un informe forense por el contrario también dijo que había hecho un informe forense y los jueces dijeron que era falso que había hecho un informe forense según la mentira que se le cayó luego salió con esto de los ocho millones de dólares de afina una cosa inverosímil pero de todas maneras yo cada vez que hay una denuncia un ruido cualquier cosa pues hago lo normal que es preguntar entonces le pregunté a la fiscalía y la fiscalía me respondió hace unos días si quieren les mando el resultado de lo que me manda la fiscalía porque el alcalde Federico Gutiérrez dijo que había un testigo que ya había ido o que iba a ir a la fiscalía bueno fuimos a la fiscalía y nos dicen no no hay tal testigo hay un anónimo y digo yo ese anónimo incluso puede tener más puede tener más credibilidad que el alcalde Federico Gutiérrez porque se ha dedicado a decir mentiras y se ha dedicado a decir mentiras ¿para qué? para poder hacer lo que está haciendo es vender el patrimonio público para hacerlo él llegó ahorita el primero de enero y empezó a vender otra vez las torres une pero esta vez a mitad de precio la secretaría de transparencia acaba esta mañana de emitir un comunicado en el que le pide a la SIC y a las supersociedades que investigue lo que aparentemente es un caso grave de corrupción porque las torres se vendieron a mitad de precio a una empresa que se creó dos meses después de que el alcalde Federico Gutiérrez se eligió alcalde con un patrimonio de dos millones de pesos no dos mil millones no dos millones de pesos entonces ¿qué es lo que han venido haciendo con UNI? con UNI han venido haciendo esto una empresa pública porque tiene cincuenta y un por ciento público pero además clave en esta era de la tecnología de la cuarta revolución industrial si nosotros dejamos perder los activos públicos en tecnología nos va a pasar la inteligencia artificial nos va a pasar todos los temas de tecnología que están ocurriendo hoy que van a ser claves para el desarrollo de los países por encima como nos pasaban todas las otras revoluciones entonces ¿qué están haciendo? miren son cosas escandalosas vendieron 700 mil millones de pesos de torres al parecer en la mitad según un denunciado de forma pública y la Secretaría de Transparencia adicionalmente por cada año de pérdidas porque la empresa está controlada por Millicom le dieron bonificaciones a los directivos por 25 mil millones de pesos es decir estaban pagándole a los directivos para que dieran pérdidas ¿para qué? esperando un alcalde amigo y ese alcalde amigo le llegó se llama Federico Gutiérrez que le tenían contratada a la hermana ¿para qué? para venderla huevo acaban de anunciar en medio del debate que apenas fue un fin de semana que las acciones lo hacían a vender en 1.6 billones de pesos en diciembre cuando yo dejé la empresa cuando yo dejé la alcaldía y dejé APM y todo porque dejé el cargo en general estaba valorado en 3 billones de pesos y se metieron 600 mil millones de capitalización entonces acaban de desaparecer 1 billón más 400 mil millones de pesos la gente está preguntando ¿dónde está la plata? ¿dónde está esa plata? ¿dónde está la plata de la venta de las torres? ¿por qué van a privatizar aún en lugar de tratar de tomar el control de 1 como intentamos nosotros? son muchas dudas ¿por qué un debate de una ni siquiera una semana? primer debate martes segundo debate perdón primer debate viernes segundo debate martes sin ningún debate exalcalde ¿quiénes son KKR y Alamo Spainco que son esas empresas que el secretario de transparencia ha pedido que se investigue ¿qué velas tienen en el entierro? ¿quiénes están detrás de esas dos compañías y que están haciendo en todo sentido UNE? pues eso hace parte de toda una estrategia que se ha ejecutado desde hace tiempo y es que una vez Millicom recordemos que en 2015 antes de que el alcalde Federico Gutiérrez fuera alcalde en su primer periodo estaba en Ibai Gavir él entrega el control no la empresa sino no la mayoría accionaria sino el control a Millicom una tumbada tremenda Millicom ya con el control empieza a vender la infraestructura de la empresa a una empresa de la que ellos fueron o son accionistas que se llama American Tower entonces a una empresa subsidiaria de ellos ellos empezaron a venderle las torres y un EPM empezó a pagar alquiler por esas torres claro la empresa empezó a dar pérdidas naturalmente a los directores los bonificaban por eso cuando llega Federico Gutiérrez sigue la venta de torres eso se para con nosotros hubo cero venta de torres en nuestro gobierno porque necesitaban autorización de la alcaldía para poder hacerlo y yo nunca dejé que lo hicieran entonces las cuales podían hacer seguir administrando más la empresa como lo hicieron pero no la venta de torres llegó el alcalde Federico Gutiérrez y ya no fue que vendió unas torres las vendió todas y ahora sí entonces salen a venderlas esas empresas son las que tienen son empresas internacionales tienen su negocio es comprar torres y luego alquilarse las que se las compran eso es lo que hicieron con UNE todo es un plan una estrategia para tumbarle el valor previo a la venta oígame don Daniel le voy a decir algo con mucho respeto y consideración pero mire en un país donde podemos tener gestores de paz mesas de conversación con todo tipo de grupos delincuenciales o sea tenemos espacios canales para diálogo con el que quiera con los de las cárceles con los que están en Estados Unidos con los del Loco Barrera con los de Otoniel con los nuevos del Clan del Golfo con fuerzas gaitanistas con todas las modalidades de FARC que existen con el ELN bueno usted conoce el inventario no es posible tener una mesa con unos acuerdos mínimos de convivencia en las fuerzas políticas de una ciudad tan importante como Medellín ni más faltaba que usted tiene todo el derecho a ser crítico del alcalde y el alcalde a ser crítico de lo que encontró bueno pero no hay posibilidad de meterle a esto un mínimo nivel de convivencia política sí Julio pero las cosas tienen que ser con respeto y las cosas tienen que ser protegiendo lo público el alcalde de Federico Gutiérrez engañó a Medellín hoy nadie en Medellín cree que Medellín esté mejor en su programa ahorita dijo un montón de mentiras el desempleo ha aumentado en la ciudad los atracos son la noticia de todos los días las basuras están regadas el alcalde no aparece y cuando aparece aparece para atacarme a mí o atacar al presidente luego sale a los medios y con con un alma de santo a decir que él es el bueno y que el presidente lo está atacando yo no he visto al presidente atacando al alcalde Federico Gutiérrez pero además yo también quiero decir mire cuántas eran las diferencias mías con Duque horas pero cuando usted me escuchó en un programa no reconocer al presidente como lo hizo y por eso es la pregunta del presidente alcalde usted me reconoce como presidente porque es que hace un mes estaba diciendo que no lo reconocía como presidente nunca yo como alcalde pasé por encima de la figura institucional que significaba Duque a pesar de las diferencias y trabajamos juntos y construimos incluso la tercera línea de metro la sacamos adelante y la pandemia la sacamos adelante pero eso no es tan fácil cuando hay un alcalde que sin pruebas calumnia incluso yo estoy a nada unos días estoy terminando de recoger las pruebas para denunciarlo por calumnia porque un alcalde con el poder de un alcalde es que yo tuve el poder de alcalde yo sé cuánto tienes que cuidar la palabra y él en su programa ahorita esta mañana no tuvo ningún miedo ningún recato ni por la ley ni por el respeto de ningún tipo de llamarme ladrón sin ninguna prueba yo no tengo una sola imputación en la fiscalía ni en la contraloría lo único que me ha malgado en la vida es un trino que puse el cambio en primera y por eso me suspendieron y eso que está en segunda instancia porque el trino en mi concepto es totalmente defendible pero pero nunca he hecho un acto de corrupción y él en cambio no ha dudado en hacerlo entonces lo primero es el respeto un alcalde me tiene que pedirle respeto yo nunca a pesar de nuestras diferencias lo he calumniado nunca digo las cosas como son pero no lo calumni entonces el respeto debe empezar por quienes ejercen cargos institucionales y ese es el alcalde de Medellín que debe respetar para que lo respeta bueno Félix lo intenté ¿no? fracasé fulminantemente fracasé pero lo intenté Félix sí pero exactamente yo le quiero preguntar ¿qué me aculpase usted? porque de alguna manera Federico Gutiérrez gana la elección por la alcaldía suya porque fue la reacción a la alcaldía suya la que lleva al triunfo a Federico Gutiérrez entonces ya cuando ha pasado el tiempo ¿qué responsabilidad asume usted? porque usted habla de que sí a Federico Gutiérrez ahora le dice recuerde que las rechiflas también las recibía usted en su momento entonces lo que está pasando en Medellín es algo ¿y qué responsabilidad asume usted por lo que está pasando y por lo que según usted dice es lo que se sufre ahora? pues mire ellos engañaron mucho a Medellín y la gente se ha venido dando cuenta ¿en qué no engañaron a la ciudad? se atreveron a decir que EPM la recibieron mal cuando un derecho de petición los obligó a confesar que se las entregamos con dos billones de caja que la ciudad supuestamente estaba en déficit cuando se la entregamos con un billón en caja se la entregamos con Hidroituango funcionando y generando todos los recursos uno comete muchos errores es que el que no comete errores pues no es humano el error es humano incluso en inteligencia artificial los temas que antes consideraban un problema que era la alucinación de los sistemas de inteligencia artificial ahora están empezando a reconocer como una característica que permite la innovación la creatividad la iteración el error es una posibilidad de mejorar y pues en una ciudad tan grande con tantos retos pues equivocarse es fácil sin embargo también es imposible negar los aciertos nosotros bajamos el desempleo del 14 al 7-8 hoy está en 8-9% o sea lo subieron bajamos los homicidios es que Medellín puede ser el secreto mejor guardado en nuestro periodo de Colombia como es que una ciudad que baja 42% de los homicidios pues no están en los primeros planes por eso pero hoy es la vez que se habla tanto de seguridad yo le insisto nuevamente porque es que eso no es un mea culpa es que no no solo perdieron usted porque usted tenía un candidato pero es que perdieron por mucho y perdieron el consejo o sea fue un resultado electoral fuertísimo y la culpa no puede ser de la gente hay algo que asumir de responsabilidad pues cuando yo gané la alcaldía el que quedó en el mismo resultado fue Federico Gutiérrez quedó con su candidato perdió por la misma votación además que perdió Juan Carlos Opegui pero yo también tengo que decir Juan Carlos que es un hoy es digamos jefe de la oposición en Medellín se está oponiendo a la venta de UNI y está dando una batalla Juan Carlos Opegui llegó al 50% de reconocimiento la semana antes o la para el día de las elecciones es decir la gente no alcanzó ni siquiera conocer a Juan Carlos Opegui candidato entonces Federico Gutiérrez no quiso ir a los debates porque entonces le iban a preguntar muchas cosas por las que no quería responder al final el colombiano que fue adquirido además por los contratistas que denunciamos pues llenaron de mentiras y de mentiras y de mentiras a Medellín entre otros dijeron tantas mentiras en relación a que supuestamente yo estaba implicado en un montón de actos que nunca nunca van a poder demostrar porque jamás jamás además yo soy paranoico creo que me están persiguiendo y creo que además sabía a quienes se estaban enfrentando en Medellín jamás me voy a reunir con alguien que me ofrezca me pida o me diga algo en relación a un tema de negocio al revés lo que me dediqué fue a luchar para que no se pudieran robar la plata a Medellín y lo logramos en gran medida en Medellín el número de oferentes aumentó en todos los procesos licitatorios la eficiencia Medellín fue categorizado como una de las ciudades más eficientes ganamos el primer lugar en desempeño fiscal en todos los tipos de medidores que habían en Colombia en todos sacamos el primer lugar entonces errores comete uno muchos de comunicación por ejemplo yo creo que en comunicación había mucho que hacer había mucho que mostrar estuvimos muy ocupados con las grandes peleas y la gente por ejemplo no sabe mil cosas que hicimos y pues se está dando cuenta ahora gracias a Dios con Federico Gutiérrez viendo la diferencia están diciendo oiga con Quintero no pasaba eso él es Daniel Quintero fue alcalde de Medellín y está pues en medio de este debate con el actual alcalde Federico Gutiérrez el tema que sigue por resolverse es trascendental por lo que significa ISA como empresa para Colombia doctor exalcalde Daniel Quintero gracias por atendernos feliz mañana Julio mil gracias así un abrazo hasta luego